Ok, a lo que vamos como siempre. Estados Unidos, El Salvador, no hay marcha atrás. Esto para mí ya está a un punto de una tensión máxima, máxima tensión entre las relaciones diplomáticas por todo lo que se ha conocido, revelaciones, achaques, publicaciones, sanciones, muchísimas cosas. Pero creo que ahora esta revelación es bastante delicada de parte del presidente con las capturas de chat en WhatsApp con la ex embajadora y ex encargada de negocio Jean Mains, que ha sido publicado por el mismo presidente para sustentar sus afirmaciones respecto a lo que había venido hablando de Estados Unidos. Bueno, me gusta esa caricatura de Salomón, por cierto, dice corte de alas ya no más. Entonces dos manos que tenían con un pajarito que les cortan las alas para que no huelen y ahora que ya tiene sale volando en alusión a El Salvador. Muy buena la caricatura. Bien, la respuesta del presidente era porque el subsecretario del hemisferio decía Brian Nichols que condenaba las falsas acusaciones de Nayib Bukele hacia el presidente de los Estados Unidos, o sea Joe Biden, y a otros funcionarios oficiales, incluida la ex embajadora Jean Mains, en el cargo que ahora tiene Brendan O'Brien. Entonces, a raíz de eso, el presidente publicó esto como respuesta y decía falsas acusaciones y que si era falso que la señora Mains le pidió que liberaran a Neto Mason. Entonces, que él estaba claramente capturado, arrestado por el video en el cual está dándole miles de dólares a los miembros de las pandillas. Y estos eran los chat que él publicaba. Bueno, ahí hay los tres cajones grises, son lo que decía la señora Jean Mains, los verdes son en los que el presidente le exponía, le respondía. Pero una traducción más o menos así rápida. La señora Mains le pregunta que le dice que tiene entendido que debería ir a arresto domiciliario Neto Mason, pero que hay un atraso porque aparentemente hay pulseras, brazaletes electrónicos. No hay. Y le recuerda que esos fueron comprados por el gobierno anterior y que hay una preocupación por la salud de Neto y que sería beneficioso. Le dice para todos, incluso dice Olofas para todos nosotros, que se siguiera la orden del juez. Entonces, entiéndase de sacar a Neto de la cárcel y el presidente le decía que no han recibido la orden judicial que diga eso. Por eso no se había hecho y que solo se está dando de manera preventiva con la condición de que tenga un brazalete. Pero eso no se podía cumplir porque no funcionaban. Se tenían, pero no estaban buenas y que si se dejaba ir sin brazalete, Neto huiría. Eso es lo que le responde y esperaría que eso no sucediera. Es decir, que Neto se vaya. Y lo otro que recalcaba el presidente es que en los tribunales, en eso que está señalando del caso de Neto, hay uno de los magistrados más corruptos del país. Y él fue uno de los que liberó al ex magistrado que había tocado a la niña y que decía que no era delito. Eso es lo que responde. Y la otra cosa que dice la señora es que muy bueno, muy encantada con la respuesta y gracias por haber verificado todo eso. Y que en efecto ya reconoce que el gobierno anterior había malgastado. Bueno, ella dice toneladas de dinero. Bueno, pues tenían ya bastante brazaletes. Pero lo último que decía el presidente es que no funcionan todos los que estaban, que se había gastado mucho dinero. Y que sin eso un juez de los corruptos aquí en el país haría cualquier cosa para pues liberar a Neto de manera impune. Bien, todas esas revelaciones han soltado pues una tensión fuerte en el país respecto a todo lo que tiene que ver con diplomacia. Y claro, esto es una pieza más que viene a encajar de todo lo que habíamos conocido de la última reunión que dijo el presidente que tuvo. Claro, estos chat son revelaciones que posteriormente se enviaron por WhatsApp, pero la reunión en la que él acordó. Bueno, asegura que la señora le pidió que no tocaran a Alfredo Cristiani, Douglas Meléndez, que ya está en Estados Unidos y Neto, que estaba en la cárcel, que quería buscar un beneficio. Yo les he recordado que en efecto Neto viajó varias veces a Estados Unidos, aún teniendo un proceso abierto y que hasta le habían dado ya trabajo con Almagro en la OEA. Eso fue una de las aberraciones y uno de los errores más infantiles, absurdos que cometió la OEA y por consecuencia con la persimil, con el permiso de Estados Unidos. Creo que ese fue un error de cálculo que ellos tuvieron. Bueno, entonces queda descubierto todo esto. La tensión no termina ahí porque la embajada ha seguido publicando. Ellos se mantienen firmes en lo que están exponiendo, porque la cuenta oficial decía este gráfico resume las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Esto una hora después que se revela los chat en WhatsApp. Por cierto, no es una filtración. De repente algún amarillista puede decir se filtra en chat. No es una publicación oficial de la cuenta del presidente Bukele y ponen un cuadrito en el que ellos exponen que las sanciones que han ejercido contra tres funcionarios del actual gobierno. Otra cosa que me llama la atención es por qué Estados Unidos ayer publicó solo dos y ahora uno. Mañana puede que publiquen otro, pero decía como consecuencia de esta de estas sanciones, los designados, sus cónyuges e hijos son ahora ineligibles para entrar a los Estados Unidos. Y otra vez decía el señor Brian Nichols, seguimos siendo un amigo cercano y aliado del pueblo salvadoreño y continuaremos trabajando para impulsar los intereses de los ciudadanos de nuestros dos países. Estamos abiertos al diálogo y a una mejor relación, pero no a costa de guardar silencio ante acciones dañinas. Y ante eso, otra vez lo último que decía el presidente es que esto es lo que al socio confiable no quiere para nuestro país. ¿Por qué quieren que regresemos al pasado? ¿Por qué no quieren que crezcamos? ¿Por qué les gusta? Les gustaba tanto cuando nos gobernaban los que nos mantuvieron en la pobreza, la violencia y el subdesarrollo. Esto citando una publicación de Forbes Centroamérica y expresa que El Salvador y Panamá lideran las exportaciones en Centroamérica, es decir, están teniendo un buen repunte económico de exportaciones y su economía está creciendo bastante bien. Y eso es una recuperación de la pandemia y que apunta a números muy positivos para el próximo año. Eso era lo que señalaba el presidente y los demás países pues están bastante estancados. Bien, así es como está la tensión. Yo veo que la única alternativa aquí ya la actual administración de Joe Biden. Yo siento que ya es irreparable hasta dónde ha llegado las consecuencias, el choque que se tiene y lastimosamente quedan tres años del gobierno demócrata, digo, para ir a nuevas elecciones y que se pueda pues tener un gobierno distinto. No sé si hasta, bueno, no podemos predecir el futuro, pues todo apunta a que Trump se volverá a lanzar y si él gana, hay que decirlo tal cual es. Con esa administración se tuvo muy buenas relaciones diplomáticas de parte del gobierno del presidente Bukele y cuando entró Joe Biden, pues todo se fue por la borda y ha sido choque tras choque, acusación de injerencia, de muchas cosas hasta el punto en el que hemos llegado. Pero yo hasta como veo no hay un remedio, pues porque se fue la señora Jean Mace, quedó Brendan O'Brien, pero han salido estos chats, vuelve a poner sanciones a funcionarios. Entonces creo que al punto no se está entendiendo la relación diplomática, pero ya ven los medios internacionales han salido a hacer fiesta con todo esto y pues ya saben de qué bando y de qué lado se están poniendo. Pero bien, para no quedarnos solo con eso, quiero compartirles así rápidamente algo bueno, pues en medio de tantas cosas que alarman, que enojan, que generan muchos sentimientos negativos. Esto sí es bueno lo que les voy a compartir. El presidente lanzó desde Chalatenango ya el nuevo plan de agricultura, que claramente viene a beneficiar en la compra de insumos, en dar créditos a los agricultores, asistencia técnica y también repararles incluso calles para que puedan tener un mejor transporte. Tenemos una tierra fértil que nos regaló Dios, pero lastimosamente tuvimos gobiernos que se encargaron de hacer que esta tierra no produjera nada y que no hubiera trabajo para la gente. Y que tuviéramos lugares ricos en recursos naturales como este, pero pobreza en su población, que hubiera agua para inundarse, pero no en el chorro. También se están haciendo inversiones con el Ministerio de Obras Públicas, porque evidentemente para sacar los cultivos existen mejores carreteras. Ahorita que veníamos para acá, vinimos relativamente rápido, pero pudimos haber venido mucho más rápido si las carreteras estuvieran en buen estado. Por lo que vamos a mejorar las carreteras para poder tener un ingreso y salida de nuestros productos, de los camiones, de los tractores, de los mismos agricultores de una manera mucho más rápida y como debe de ser. Siempre los productores necesitarán, aparte de eso, aparte de toda esta asistencia que se les está dando y equipamiento e insumos que se les está dando, los agricultores van a necesitar también capital de trabajo para poder contratar gente que les ayude a implementar sus cultivos. Por lo tanto, se van a dar créditos a los agricultores como capital semilla para que no solo tengan el invernadero, el sistema de riego, las semillas, los abonos, los fertilizantes, sino que además el capital de trabajo para poder contratar el personal necesario para llevar a cabo sus cultivos. Y hay otra ventaja además, que todo esto va a generar, solo esta parte del proyecto va a generar 3,500 empleos directos aquí y va a generar 18,000 empleos indirectos en toda la cadena productiva para llevar estos alimentos a todo el Salvador. Pero cada vez que hacemos una obra de estas, los nuevos escenarios deportivos, etc., etc., siempre falta otra cosa. Y siempre falta otra cosa. Y hoy venimos a una de esas otras cosas que hacían falta. La reactivación del agro, la reactivación de la franja norte, la reactivación de la economía de Chalatenango. Por supuesto, al terminar este evento, los opositores dirán, ah, pero todavía falta Morazán, y todavía falta Cabañas, y todavía falta... Sí, claro, porque ellos nos dejaron todo mal. Y a nosotros nos toca arreglar todo. Y por supuesto no podemos arreglar todo en un día, ni lo podemos arreglar todo en un año, ni lo podemos arreglar todo en tres años. Pero lo que sí, todo el pueblo salvadoreño puede ver, que cada día anunciamos una nueva obra, un nuevo proyecto, y hacemos algo más para mejorar nuestro país y llevarlo hacia ese lugar donde todos soñamos, que es el lugar que el Salvador se merece. Bien, eso es el resumen del proyecto que se está ya implementando, y me encanta mucho. Bueno, la agricultura siempre me ha gustado, lástima no he podido trabajar en ello. Pero es una cuestión, yo siempre he sentido que he percibido de mi parte que la agricultura es un trabajo muy honroso, muy bendecido, muy digno, porque produce alimento de la tierra. Es una cuestión tan especial para poder producir alimentos, y me agrada muchísimo eso. Me ha dado, pues, mucha satisfacción ver la tierra, que se le ayude. Los campesinos han estado olvidados muchísimo tiempo, y claro, como dice el presidente, no puedes arreglar una cosa así como por magia en una semana, en un mes, o incluso un año, dos. Hay tantas cosas que trabajar, pero así poco a poco, espero que de verdad, al final de cuatro o cinco años, yo creo que podemos hacer un comparativo ya bastante sustancial de todo lo que ha pasado. Pero no solo eso, también así rápido, el Ministerio de Economía publicaba que está impulsando la energía limpia, y se hacía la presentación del lanzamiento de Quantum, esto es una productora de autos eléctricos de origen latinoamericano, vean, aquí hay talento, hay ciencia, hay mucho que apoyar, y que se invertirán para eso 2.5 millones para instalar una fábrica en El Salvador, que generará más de 300 empleos. Escuche bien, una inversión de la región 2.5 millones, cualquiera puede verlo poco, no, yo veo que es bastante, y sobre todo en tecnología, autos eléctricos, pequeños autos eléctricos, pero es una apuesta muy propia de la región, y hay que apoyar, creo que esto también me ha gustado bastante, esto es economía, esto es progreso, es apoyarlo bueno, y que cuando la fábrica comienza operaciones en El Salvador, Quantum estima que exportará a toda Centroamérica, produciendo inicialmente 60 automóviles mensuales, con proyecciones a mediano plazo de 200 autos. Claro, se está comenzando, pero me gusta, porque aparte que son eléctricos, es una opción muy económica, que aquí en la región, recuérdese, por la cuestión de la gasolina, por la cuestión de no tener mucho capital, pero necesitar algo en que moverte, esto es una excelente opción para muchas personas aquí en la región de América Latina y Centroamérica. Quantum ha contratado y capacitado talento joven salvadoreño, esto creo que es lo mejor todavía. Capacitado talento joven salvadoreño que ha considerado estudiantes de ingeniería electrónica de ELITCA para especializarlos en movilidad eléctrica y convertirlos en jefes de producción de la empresa. Tiene proyectado seguir empleando más jóvenes. ¿Ven? Lo que les estoy diciendo, crear oportunidades, apoyar el talento, y aquí hay mucha gente inteligente, preparadísima, y bastante joven, pues, dispuesto a superarse, a trabajar duro, a aprender, y ahí está una prueba de ellos. Ya están capacitados y esto está prácticamente solo de comenzar. Bien, con esas buenas noticias los despido. Nos vemos hasta la próxima. Les debo los saludos. Gracias por apoyar. Bendiciones a todos.